Y bueno, pues el discurso es de que se quería tocar al INE, que se quería afectar al INE, cosa que no es cierto, o sea, nosotros como senadores... Ahora no solamente tocan al INE, quieren golpear al INE, y si no, pues ahí están las noticias falsas contra Guadalupe Tadej. Así es, así es, porque hoy ven a Guadalupe Tadej como un obstáculo para sus intereses, para sus gentes que todavía dejaron ahí al interior del aparato. Yo espero que se reconduzca, que haya una nueva política del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo con este hecho de que ellos fueron los principales demandantes ante la Corte. Creo que el INE, pues, ok, los partidos tendrían razón para ir ante la Corte, pero creo que el INE debería de esperar la resolución de las instancias e instituciones del Estado mexicano, y el Congreso, pues, dio una respuesta, hizo una función que le tocaba, que nos tocaba, que era hacer las leyes, y dado que hubo impedimentos y dificultades para hacer la reforma constitucional, pues avanzamos en este Plan B, que muy acotado, pero logramos también que parte de los objetivos se pudieran cumplir a través del Plan B. Esperamos ahora que la Corte resuelva con prudencia, con medida, no que no actúe con el hígado, sino que actúe con la legalidad. Nosotros sentimos que cuidamos, precisamente, el elemento más importante de inconstitucionalidad que teníamos era este tema de la transferencia de votos, cuando se planteó que se pudieran transferir votos a los partidos más pequeños para que pudieran mantener su registro, y eso alteraba la voluntad de la gente en cuanto al sentido del voto. Si yo voté por un partido, mi voto no me lo puede mover a favor de otro partido, para tratar de lograr que ese partido tuviera su registro. En eso estuvimos de acuerdo, y al final, por eso, se modificó este artículo, que era el que estaba en la forma constitucional. Creo que lo demás, en lo fundamental, se mantiene como un buen ejercicio y como un buen instrumento para la construcción de la vida democrática del país. Sí se buscaba evitar los gastos superfluos. ¿Qué fue lo que se evitó? Pues nosotros tenemos dobles órganos electorales, tenemos el órgano del INE, pero también tenemos los órganos electorales en los estados. Los partidos reciben una prerrogativa nacional y reciben una prerrogativa también estatal. Y, bueno, pues lo que se busca es crear un sistema nacional electoral y evitar la duplicidad de funciones y evitar la duplicidad de gastos a cuenta y a costa de los sectores que más lo necesitan, porque esos recursos, pues no hay que seguirlos dilapidando. No era posible que tuviéramos una estructura estatal y tener una estructura también nacional que prácticamente sea las mismas funciones y las mismas tareas. Hoy lo que se está planteando en la reforma del Plan B es crear un sistema nacional electoral único que permita ser más eficiente, más eficaz y evitar la duplicidad de funciones y lograr ser más eficiente, más transparente y andar pasándose la bolita y las responsabilidades. Lo voy a preguntar así como bien. Con la salida de Lorenzo Córdoba del INE y el papel que estaba jugando de confrontación, de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿será que Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, estará dispuesta a asumir ese rol, senador? Sin amarrar lavajas, sin raspar muebles, pero hay que hablar sin censura. Bueno, yo espero que Norma Piña conduzca a la corte que no se ha hecho en estos últimos momentos, en estas últimas semanas, no se ha hecho, pero que se conduzcan con imparcialidad, con legalidad, con objetividad, con certeza jurídica, y que no la corte se preste a ser un instrumento parcial y medio faccioso a favor de este bloque de contención, o sea, y no a favor de la razón. Creo que el plan B cumple con el tema de la constitucionalidad en lo fundamental y ellos se agarraron de un elemento que tiene que ver con los derechos humanos porque dijeron que el plan B iba a llevar al desempleo a muchos trabajadores y ese fue el argumento que usaron para mandar uno de sus recursos a la corte, que fue el recurso que resolvió Leiles, supuestamente, y que otorga el amparo supuestamente para proteger los derechos humanos de esos trabajadores que era inminente su despido, cosa totalmente falsa. O sea, sí se está planteando un ajuste de cuentas, evitar la duplicidad de funciones, tratar de unir algunas direcciones que se pudieran unir y hacer más eficiente su labor y los resultados que se necesitaban, y evitar un enorme aparato burocrático que fue creado en su momento para pasar del sistema del partido único a un sistema de partidos y que hoy no es tan necesario ese aparato para lograr la transformación. Cuando era el ministro presidente Arturo Saldívar, yo planteaba la necesidad de una limpieza en el poder judicial. Yo no veo por qué deba de dejar de insistir en una transformación, en una depuración en este poder judicial, pero bueno, algunos consideran que hasta las parodias en espacios como Operación Mamut del Canal 11 no deberían de ser permitidas para no tocar ni con el pétalo de una rosa norma. Piña, yo te pregunto, senador, ¿se puede confiar en este poder judicial antes con Saldívar, hoy con Norma Piña, que le descongela las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, que le descongela las cuentas a Luis Cárdenas Palomino, señalado como cómplice mayor de García Luna, hoy tras las rejas, declarado culpable de cargos de asociarse con el narco y cosas chuladas en ese sentido, ¿se puede confiar en el poder judicial del que Norma Piña es la cabeza como ministra presidenta? ¿Se puede confiar en un poder judicial cuando sale de la cárcel Rosario Robles y ahora resulta que nadie tuvo responsabilidad en la estafa maestra? Bueno, parece ser que ese es el mensaje. ¿Se puede confiar en ese poder judicial, senador? Bueno, hay muchas dudas sobre su actuación. Por eso se ha planteado por parte de algunos sectores la necesidad de hacer una gran reforma al poder judicial federal para lograr precisamente cambiar ese tipo de hechos que son lamentables porque lo que hacen es favorecer la impunidad. ¿Qué tan urgente sería esa reforma? Porque el presidente dice que no le alcanzaría el tiempo a él y al menos durante su sexenio ya no. ¿Ustedes desde el Poder Legislativo insistirían en la reforma judicial ya, hoy? Bueno, yo creo que es un tema que está pendiente. Yo creo que no a lo mejor una gran reforma judicial, pero sí pueden hacer algunos cambios que permitan precisamente acotar o impedir este tipo de resoluciones que afectan al interés público y afectan a la justicia, a la impartición de justicia, que afectan también a combatir el tema de la impunidad. Gracias.